Somos RTVC, el sistema de medios públicos que lleva más de 70 años conectándose con los colombianos sin importar donde estén. Llegamos a través de 51 frecuencias y también nuestro abrazo cordial... Somos la frecuencia de los ritmos y las voces que conoce cada centímetro del país, que descubrió que la gente más importante está al otro lado del dial. Somos un tesoro con más de 136.000 archivos sonoros que hace parte de nuestra historia. Trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Somos el lugar donde la gente y el Estado están cerca para confrontar ideas y ser testigos de los hechos más importantes. Los Unidos podrán ser una mejor América. Colombia transita hoy un camino hacia la paz y la prosperidad social. Somos la frecuencia de los nuevos artistas que salvan al mundo. Salimos a la calle y compartimos la experiencia con todos. Por eso quiero ir a la clase porque quiero salvar el mundo con ustedes. Un fuerte abrazo, Alejandro. Somos una opción de entretenimiento en la que cabemos todos. El país de los puros criollos. La catedral mayor de los documentales. Bendición o maldición no sé todavía, pero aquí estoy. Porque cuando hay amor hay gusto. Tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz. Y el mejor cine colombiano e independiente. Pido, señor juez, a suspensión total. La tribuna desde la cual se puede ver competir nuestros campeones. Y un asombroso universo infantil de interacción sin fronteras. Que ubica a Colombia como una potencia cultural audiovisual para niños. Crecimos juntos para transformarnos en una experiencia de información. Donde cada uno recibe y crea. Somos RTDC. El sistema de medios públicos que crea, produce, transmite y preserva contenidos culturales, educativos y entretenidos de calidad para el país. Somos el sistema de medios públicos que resalta las expresiones, el conocimiento y los valores de los colombianos. RTDC. Sistema de medios públicos.